Así es que señores, vamos a iniciar sabroso, menos palabras y más música esta noche No, 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 esta es la danza, la canción se llama y se titula la cumbia Estrella España Así es que vamos a bailar sabroso esta noche Algo nuevecito, calientito dice Y queremos que se llene, que se llene la pista esta noche dice La cumbia de las estrellas, sabor Y todos, 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 todos a bailar Esta noche dice Agua de melón, agua de sandía, 16 estrellas del éxito La pura chingonería Venga para la chingona de Nueva York Lo dice la única y original Publicidad es la loca Dice para la famosa Peque DJ Pani, DJ Joker Dice para DJ Marquitos Para Blaine, Brooklyn King Para sonido Estrella España, gracias Venga para Poblanito Chicano Chespirito Es el loco Lo dice la única y original Publicidad es la loca Mejada dice Sonido ¿Quién? Estrella España Uno dice Uno, dos Sonido Escorpión Otra vez Dice saludo para mi nena Traviesa A esa Chicos Para niño pelón Esa tiny Famoso Ese chino DJ Rich Sonido Churrumais Y todos los que me faltaron Quinta venida Sabor Esta noche dice Dice no queremos cerveza Dice mucho menos vino Solamente queremos Que el sonido Estrella España, gracias Sea nuestro padrino Aposco, machingos, no Lo dice la publicidad machingona Estrellas del éxito Para Sol Rack Tres amigos Andrés Production Para Marquitos Para Play Brooklyn Kid Sony SNN Julguita La loca Esa necia Pequeña Pequeña traviesa Mr. Casanova Presente hoy Ese chicano Poblanito Grupo cumbia Ma, 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 ma Master DJ Bunny Para sonido Tesis Lo dice el más conocido Que famoso Sonido La sombra DJ Joker Sabor Estrellas Esta noche dice Mi salud para Dino Ese nene Ese Oaxaca Presentes hoy Madrazo chingón Esta noche para mis chamacos Dice Dice México Dice mi pecho Mi plaqueso Las estrategias del éxito Llegamos de putazo Venga para DJ Joker Ese marquitos Pequeña Para Brooklyn Kid Tres amigos Para Sol Rack Para Necia Pequeña Chijano Poblanito Para Bunny Lo dice publicidad De la loca Mis aijados Hoy Estrellas Como dice Se llama La danza de estrellas Vania Sabor Esta noche dice Saludo para Sonido Chuyrumay Sonido Enigma La infamosa Dainy Infamoso Smiley Publicidad es Melisa El gigante Del sabor Sonido Angel Publicidad es pequeña Lo dice publicidad Es el chino mi chamaco Sonido Estrellas Dice no te traje una manta Porque no la pude hacer Simplemente traje A Sonido California Para que lo puedas conocer Ya creo que nos conocemos Verdad de Dios Y esta noche dice De calle en calle De parte de este nene Y travieso Dice de calle en calle De esquina a esquina Cazadores USA Esta noche en su camina Gracias Venga para Sonido Estrellas Vania Loba Azteca Emperador Azteca Chicano DJ Majin Para Chucho Para Pancho Para Sherlock Venganza Ese maldito Martínez El niño El niño De New Jersey Y toda la revelación Estrellas Esta noche dice Originales Muy pocos podemos ser Con brillo original En Brooklyn Somos Somos Siempre sonido Estrellas Suena Gracias Para Platino Estéreo Mi compadre De León Pozo Próximamente Nos vemos aquí El 25 de mayo Como dice El brillo original No se desprende Aquí donde quiera Vamos a bailar Dice Dice No es No es por presumir Dice Ni por amantallar La máquina destructora Sonido concert Se viene a reportar De Queens Nueva York Venga para Ese Gil Ese rábano Cabrito spirit 100% Los incomparables De Nueva York Dice Escucha el pinche tema El sabor Y la calidad ¿Con quién? Esta noche dice Abran paso Abran paso Que ya llegó todo El cartel De los infamosos Del barrio Venga para todos Los Benjamins DJ Dice Porque nosotros No presumimos De lo que tenemos Porque la pinche fama Y grandeza ¿Cómo dice? Dice Ya la tenemos Pase que pase Desde el puesto Nunca desaparecemos Somos infamosos Del barrio Para Montana Morales Yoyo Ese timidazo Ese chido Junior Johnny Lalo Dice para guerra Dice para Mi chamaco Loquitos Para Maybet Muñeca risueña Lo dice El más conocido Que famoso Infamoso inquieto Mi chamaco Estrellas 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 ¿Cómo dice? Ay pero que es sabor Que todo mundo se divierta Esta noche dice No nos agrandecemos De nombres famosos Porque no nos agrandecemos Porque no nos agrandecemos Con ellos 100% Nueva York Sonido Estrellas Suena Gracias De todo corazón Para sonido Platino Estéreo Estrellas Original Original y de todo corazón Para creaciones Matrix Esta noche dice Ya llegó Famoso Smiley Y su esposa Para Betty Para Malatanque Morenito Lo dice Publicidad de la loca Esa noche presentes Hoy ¿Con quién? Esa noche dice Saludo para Sonido Churrumay Enigma Infamoso Teñi Sonido Superboy Infamoso China Publicidad Es el chino Sonido Twiz Mi compadrito Aquí nos vemos mañana Primer aniversario De mi chamaco ¿Verdad? Vamos a bailar Dice Dice en México El ángel De la independencia En Nueva York La estatua de la libertad Con Estrellas Vania Nos venimos a reportar Venga para Las estrellas del éxito Nunca va a bajar Para Sol Rack Para tres amigos Andrés Production Mi chamaco Marquitos Black Brooklyn Kid Ese Sonic Nene Ese Príncipe Pulguita La Loca Oblandito Ese Napa Linares DJ Romero Ese güero y porro Sonido Tesis Para Johnny Y todos los que me faltaron Lo dice DJ Bunny Mi chamaco ¿Cómo dice? Escucha el sabor Y la calidad Esta noche Dice para Dice Porque no somos de Europa Mucho menos de Francia Somos sonido California Dice Soportando la elegancia Vamos a bailar sabroso esta noche Dice En el hospital Nacimos En el baile nos conocimos Cazadores USA Nos pusimos Venga para ese lobo Azteca Emperador Azteca Chicano DJ Magic Chucho Ese Pancho Charlie Venganza Ese maldito Martínez El niño De New Jersey Revelación La noche Llena de estrellas Y todos los cazadores USA Sonido Estrellas Todo mamacito De Neón Coahuizo Si Ese soy yo ¿Con quién? Sonido Estrellas De Neón Coahuizo Lambores Cueros Cueros Revientalos Andale Esta noche Dice Muchos saltan Muchos brincan Pero con las estrellas Del éxito Todos se hincan Venga para Para la nueva integrante Publicidad de la Necia Bienvenida Publicidades Casanova Y todas las estrellas Del éxito Es el Sol Rock Para tres amigos Andrés Producción Príncipe Marquitos Black Brooklyn Kid Para Sony Nene Pulguita La Loca Chicano Poblanito Cumbia Master Elegancia Para mi compadrito Sonido Stereo King Sonido Tesis DJ Vani DJ Joni Y los que me faltaron Lo dice el más conocido Que famoso DJ Joker Sonido La Sombra Y Sonido Estrellas Vania Gracias Esta noche dice Virgen de Guadalupe Tú que estás en las alturas Cuida todas mis estrellas Del éxito De todas sus travesuras Lo dice Publicidades La Loca DJ Joker Ese Sol Rock Ese Nene Tres amigos Pulguita Y todos los que me faltaron Para quien Para Brooklyn Kid Y la cámara oficial En donde está Estrella Sabor Así es como estamos iniciando Sabrosos señores Esta noche Estrella Suena Y nosotros si tocamos así Verdad de Dios Dice ya venimos Ya llegamos Somos la publicidad La pura calidad Para Publicidades Smiley Publicidades Mesa Lobo Azteca Publicidades Pancho Publicidades Vagabundo Hasta Los Ángeles California Mi Chamaco Como dice Agoniza y se va Ya se va Un temita más Y ya viene Sonido Pancho Un temita más Bueno pues Hasta ahí Hasta ahí nomás El tema que nos dijo Bueno pues Tema nuevecito Calientito Tema 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 Tema